Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de todos los nuevos rumores por fotografías que se están filtrando día a día desde Warhammer Community en el que, bueno, están anunciando que vienen nuevos demonios, que vienen nuevas cositas y demás Bueno, pues por las fotografías ya estamos dilucidando ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo básico, lo que todos los jugadores de caos sabíamos es que van a venir nuevas miniaturas ya las tenemos anunciadas con la caja de Shadowspear pero vienen más cositas así que acompañadme que vamos a hablar de todas ellas en este vídeo ¡Ahora os veo! Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max una vez más se llama Wargames Si le gusta es un universo de Games Workshop Warhammer 40.000 o el resto de metajuegos que tenéis por aquí ¿Vale? Warhammer Conquest, Kill Team y el resto de ellos no dudéis en echar un vistazo al canal las listas de reproducción, todo ello los tenéis por aquí ¿Cómo se juega? Echad un vistazo al resto de contenido y si os gusta todo lo que estáis viendo os invito a que le deis al botón de suscribiros le deis a la campanita para activarla y que os lleguen notificaciones cada vez que hagamos directos que estamos haciendo muchos con muchísimos otros canales hablando del mundo del hobby y en este caso el universo de Warhammer 40.000 pero tocamos también compañías españolas y, bueno, que promueven el hobby así que vamos con ello en este caso, cogiendo información desde Warhammer Community muy bien, pues tenemos aquí este anuncio de Warhammer Community de acuerdo Demon Index con un dibujo de lo más estrafalario del cual podemos descubrir bastantes cosas pero bueno vamos a ir un poquito a las más antiguas para que os hagáis una idea de lo que ha pasado a ver para el 13 de febrero ha aparecido esta foto que, bueno, podemos entender muchísimas cosas desde que hay un ingenio demoníaco hasta partes de una armadura cosas así luego tenemos aquí este pie que, bueno, podemos clasificarlo como puede ser la pezuña de un Wolfen o puede ser en este caso cualquier pezuña de un marino espacial o incluso un poseído del caos esta garra de aquí podría ser una garra de un demonio de Slanes o también podrían ser garras de poseídos del caos o extras, piezas extras que había en su momento de plástico para representar ciertas emanaciones o personalizaciones de demonios poseyendo a marines no eran del todo demonios siguen siendo marines pero bueno esto era lo que más nos acercaba a los dios oscuros hoy, si no me equivoco han anunciado esto de aquí que por supuesto no tiene ninguna duda en que es un Volter pesado del caos de marines espaciales del caos con toda representación y si os fijáis arriba del todo está la mano que sujeta la empuñadura o sea que esto es un Volter pesado del caos que sacamos de todas estas fotos ¿qué sacamos de todas estas fotos? pues sacamos algo muy común algo que ya sabemos por todos lados lo primero no había caja de marines espaciales del caos devastadores aniquiladores hubo como queráis llamarlos ¿vale? el término sería aniquilador o hubo en inglés no había caja de ellas en plástico se vendían solo por venta directa y te venían en metal venía un marine con un cañón automático un marine con lanzamisiles un marine con Volter pesado de metal etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues seguramente nos van a sacar un kit de marines del caos o caja de inicio de marines del caos que es lo más probable que pueda pasar reescalado según los de Blackstone Blackstone Fortress o los de Sabo Spear que hemos visto esas miniaturas que sean multicomponente o incluso que nos saquen una caja de devastadores del caos con todas las opciones bueno, devastadores aniquiladores vosotros me entendéis apoyo pesado del caos artillería pesada conserva armadura que sería lo más recomendable como no había miniaturas hasta ahora y las únicas figuras que teníamos con armas pesadas eran o bien Volter pesado o las armas especiales pues la verdad es que se haría de agradecer que lo sacaran estas unidades ¿qué más puede pasar? hemos visto en la caja de Sabo Spear que van a reinventar a los arrasadores a los obligators eran antes en Finecast nos van a sacar un nuevo hechicero en este caso en plástico que es el señor de los bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero vamos es el hechicero de plástico que sale volando no había un hechicero en plástico solo había en la versión exterminador que era señor del caos barra hechicero con armadura exterminador pero no había ninguno de esa armadura que no fuera de Finecast o metal así que bueno son buenas noticias para el caos para aquellos jugadores del caos que vayan a empezar ahora de nuevo pues les viene de maravilla pues son figuras nuevas tengo que estudiar cómo son las antiguas los antiguos de venganza oscura con respecto a los nuevos los voy a intentar mirar en cuanto a volumen sí que es verdad que comparado con un Primaris el Primaris sigue siendo un poco más grande pero estos debido a toda la ornamentación que tienen pues están están cuadrados están cachas así que no es un problema pero en fin estamos ya todos expectantes mi cartera tiene miedo porque yo sé que bueno si con ello nos sacan un códex nuevo actualizado mejorado ya sea o Legión Negra o las Legiones del Caos pues mi cartera puede tener mucho miedo de lo que le pueda suceder así que esta es toda la información no quiero agregar mucho más el vídeo por favor dejadme vuestros comentarios dejadme vuestras opiniones que que pensáis la verdad es que no descarto no descarto que ahora con la teoría del Volter pesado pues podamos mejorar vale incluso veamos otra vez alguna unidad que otra suelta de aniquiladores del caos o Havox del caos para exterminar las listas por ejemplo guerreros de hierro etcétera etcétera así que estamos un poquito todos expectantes acerca de lo que va a venir supongo que la rueda de rumores se irá no votaría que sacaran una caja nueva de poseídos ya que esa caja de multicomponente está muy bien está muy bien sinceramente lo que son las miniaturas las reglas pero bueno todo eso se puede mejorar en Gendros del Caos estamos las mismas también son de plástico pero los arrasadores eran de Finecast los cultistas los tenemos encerrados en Venganza Oscura o por cajas sueltas así que no me extrañaría nada que sacaran alguna caja multicomponente de cultistas habría mucha gente que se los comprara ya que siguen siendo útiles vale y alguna que otra opción más veremos a ver si mejoran las reglas de los ingenios demoníacos para que los vamos a meter otra vez en batalla y poco más que decir chicos muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí si queréis apoyar al canal ya sabéis que tenéis todas las opciones para ello desde Patreon abajo en la descripción para participar en los sorteos de Conquest y demás historias como con vuestro apoyo si compráis en páginas alternativas como son Amazon Wayland Elements abajo tenéis los links de afiliación os agradecería que echáis un vistazo al resto de canales en la caja de comentarios me dejéis los mensajes y demás y que en la caja de descripción tenéis el resto de canales de habla castellana que le dan muchísimo al hobby tanto desde el universo de Games Workshop como compañías alternativas o también el tema de pintura de miniaturas o creación de escenografía y demás historias gracias por todo chicos y nos vemos en otra Happy Wargaming hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!